Somos los de abajo y venimos a contar La realidad de un pueblo que no se deja callar Somos los de abajo y venimos a mostrar Todas esas miserias que nos hicieron pasar Somos los de abajo y venimos a luchar Contra la hipocresía, pero la mediocridad Contra esas putas leyes que nos dejan respirar Contra lo que nos reprime y no nos da la libertad Somos los vivos de esta puta sociedad A pesar de que son chicos de la universidad Somos los de abajo y venimos a escuchar Son los de tu mentira y tu brazo por felicidad Tu juego asqueroso vas a tener que olvidar A la fuerza o a la fuerza otra no te va a quedar Cansado de injusticias te vamos a reventar Y el que ya ni la ayuda te van a poder salvar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!